...nosotros el intendente Héctor Ruiz. ¿Por qué? Porque Junín Punto Limpio fue premiado a nivel internacional. El programa es reciclado de luminarias justamente y la comuna fue la ganadora de los premios verdes 2022 que se entregaron en los Estados Unidos. Héctor, gracias por estar con nosotros. Le propongo antes de iniciar la charla que repasemos el momento tan emotivo para que todos los mendocinos se enteren y vivan lo que ustedes vivieron con mucha emoción en el departamento de Junín. ¡Conozcamos a los finalistas! ECOCANGE GC, Argentina, Expo Verde, Ahorra, Tetocati, México, Junín Punto Limpio. El ganador es... ¡Junín Punto Limpio reciclado de luminarias! Son 40.000 habitantes, estamos comprometidos con el medio ambiente. Represento a todos esos juninenses a través de este programa Junín Punto Limpio. Queremos un mundo mejor. Bueno, un momento muy emotivo y de acá está el premio, justamente, ¿no? Héctor, gracias por estar con nosotros una vez más y felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y la verdad que estamos muy contentos, no solo la municipalidad en sí, sino todo el departamento de Junín por este premio. Después de muchos años de trabajo, llevamos más de 10 años trabajando en reciclado, pensando en el ambiente, cuando este premio, la verdad, que nos da una visibilidad que nos hacía falta. Ha sido como un símbolo, Junín, justamente, de este tipo de tareas, ¿no? Porque no es solamente esto, sino que vienen trabajando en muchas acciones que tienen que ver justamente con el cuidado del medio ambiente. Sí, sí, comenzamos trabajando con plásticos, empezamos trabajando con un convenio con una empresa donde nos entregábamos plástico, entregábamos botellas de PET y nos devolvían jueguitos para los jardines, para las escuelas, empezamos a trabajar con los chicos y después nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo nosotros, empezamos a trabajar con un grupo de gente joven, que era la que pensaba nosotros, como, a ver, como intendente en su momento Mario, como parte del equipo, dejarlos que hicieran y era la posibilidad de trabajar. Bueno, hoy tenemos, ya tenemos desarrollado y en prueba un ladrillo, ahí estamos viendo las imágenes, toda esa nave industrial que está hecho, está hecho totalmente con ladrillos de PET. ¿Todo esto que estamos viendo son ladrillos de reciclado? De PET, la botellita de PET, con un 70% de botella de la parte del PET, que se trabaja, se chipea y le agregamos algo de cemento, por supuesto, y bueno, tiene unas características excelentes con respecto a la transmisibilidad térmica, que significa esto que cuando hace frío no va a entrar frío a la casa, que es distinto que el ladrillo tradicional, cocido, que sí tiene ese defecto. Le digo que uno ve las imágenes y si usted no nos dice, es difícil también de a la vista darse cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Un ladrillo con excelentes características, se trabaja exactamente igual que el ladrillo común, o sea, no tiene que ser una mano de obra especializada, es la misma mano de obra que tenemos en la provincia y que está muy desarrollada, que es el albañil común, que sabe pegar ladrillos, esto se trabaja exactamente igual, o sea que tenemos la diferencia, es ecológico el ladrillo, no contaminamos, el ladrillo cocido tiene ciertas características que conocemos, degrada la tierra, hay que quemar un árbol para poder cocinarlo, el humo contamina, bueno, en este caso nada de esto, y bueno, y sacamos esta botellita de PET que está contaminando, sobre todo en los cauces, este fue el comienzo, porque cada vez que viene agua por un juelo o por un canal, sabemos que esto pierde, genera problemas y se pierde el agua, entonces también esto, y sumar que esta botella desaparece, en vez de estar contaminando 100 años, como dicen, va a estar formando parte de una casa o de cualquier tipo de construcción durante 100 años. Y más allá del ladrillo, el proyecto ganador tenía que ver con la luminaria. El proyecto ganador es el reciclado de lámparas de sodio a LED, estas lámparas que vemos en la calle, en el alumbrado público, que uno las ve acá abajo, son chiquitas, pero realmente son muy grandes, esas lámparas, si no las reciclamos, forman parte de un depósito en un galpón, que están perdiendo, además, tiene sodio, o sea, tiene ciertas características que pueden contaminar, nosotros lo que hacemos, tomamos esta lámpara, la bajamos, le hacemos todo un tratamiento, esas lámparas que están viendo la imagen, son lámparas que están recicladas a nuevo, sacamos todo lo que nos sirve, le damos disposición final a todos los que sacamos, no es que lo tiramos, sino que le damos una disposición final a cada uno de los elementos, le acomodamos la lámpara a cero y le colocamos un equipo de LED de altísima calidad, y no solamente para la Municipalidad de Junín, sino que podemos vender, en ese momento ya hemos vendido a Capital, a Tupungato, a Rivadavia, a San Martín, algunas cooperativas eléctricas, y la idea es también, a San Juan también le vendimos, o sea que esta planta es única en el país. ¿Y funciona como cooperativa la planta o cómo funciona? Es un público privado, es un público privado, de los que trabajan bien, no es que el Estado tonto puso el dinero, sino que es una empresa privada, que es Hightech, es la que nos dio la tecnología, hicimos una licitación donde ellos ganan y participan, y la verdad que trabajamos juntos, donde ellos ponen la tecnología, nosotros ponemos la mano de obra y todo este trabajo, y vamos avanzando, este es uno de los trabajos que estamos haciendo, donde el ladrillo, la lámpara, la luminaria, el reciclado de luminaria, que fue con el que ganamos el premio. Realmente el premio verde no solamente evalúa el premio que te da, sino que realmente evalúa tu trayectoria. Nosotros estamos subiendo información hace muchos años y ellos saben... O sea que es un proceso largo, no es que este año decidieron participar y mandaron ahí... No, 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 es largo, es largo y es más, toda la gente, bueno, la oportunidad que tuvo Ricardo Amor con nuestro presidente del Consejo de asistir a Miami nos contaba de que toda la gente, sobre todo los que forman parte de este premio, son ministros de ambiente de los distintos distintos países, estaba el de Ecuador, estaba el de Colombia, estaba el de Uruguay, y bueno, ellos cuando hablaban sabían de lo que estaba haciendo Junín, o sea, no es un premio por una iniciativa, sino por una trayectoria. Así que creo que esto es muy importante, sobre todo importante el tema del PET, la conciencia que hemos logrado los chicos, o sea, en esto llevamos 10 años, los niñitos que iban, los niños que iban, tenían 6, 7 años en la escuela, hoy ya son jóvenes y tienen esta conciencia de llevar esta botellita de PET, de llevarla a un contenedor, no es que hagamos una recolección diferenciada, sino que la gente se toma el trabajo de caminar dos cuadras, tres cuadras o cinco cuadras para llevarlo, pero por otro lado ven que cada una de esas botellas tiene un fin, no vuelve a ningún basural, sino que realmente para nosotros esas montañas de plástico es materia prima, no es basura para nosotros. Y le pregunto, de la luminaria vieja, ¿qué es lo que recuperan? Toda la carcasa, todo lo que es tornillería, todo lo que se puede recuperar, se recupera, básicamente la carcasa y toda la estructura, que es de muy buena calidad, porque la verdad es que esta luminaria estuvo 20 años puesta, y vos la ves y realmente está impecable, la arenamos, la pintamos de nuevo, le sacamos todos los tornillos, lo repasamos, lo armamos todo y le colocamos a este equipo de LED de muy buena calidad, en muchos casos superior a lo que hay nuevo en el mercado, porque no tiene driver, a ver, hay un aparatito que es como un arrancador que tiene la luminaria normal, tradicional, y la del LED normal la tiene, este equipo no lo tiene, es de muy alta tecnología para que tenga poca posibilidad de romperse, y la garantía de que cualquier inconveniente, la planta nuestra está en Junín y ahí se puede hacer todo porque es donde la fabricamos. Cuéntenme un poco del momento en el que anuncian que el ganador es Junín. La verdad que estábamos, ya llegar a la terna, estamos hablando de 2.500 proyectos que se inscribieron, llegar a la posibilidad de llegar a Miami, y lo que sí nos contaban los chicos que fueron, las tres personas que fueron, nos decían de que realmente había una ameticidad total, no era que no había nada, nadie decía nada, era todo muy bien, muy serio, y bueno, la verdad que estábamos con Mario, con Mario B, nuestro vicegobernador, ex intendente de Junín, y parte del equipo, importantísima. Así que estábamos esperando el momento, y con una gran emoción, no sabemos ni en qué momento nos desaparecía nuestra terna, porque eso no estaba aclarado, y la verdad que, bueno, muy contentos, sabíamos que participar era muy bueno, pero por supuesto, el momento en que ganamos es muy emocionante, una alegría enorme de todo el equipo, y creo que esto es muy importante el premio, por supuesto, pero sobre todo que la gente lo conozca, o sea, nos cuesta mucho, desde los departamentos chicos, gozo de La Paz, cuesta mucho cuando haces algo, que se conozca, que se vea, y no lo queremos ver porque queremos ser mejores o peores, lo que queremos hacer es que la gente tome conciencia, y que inclusive todo lo que hemos hecho se puede copiar, o sea, no es que sea de Junín, ni que esté patentado para Junín, lo puede hacer cualquier departamento, lo ofrecemos a distintos departamentos, o departamentos o provincias, para que lo puedan copiar, es algo sano. Igual en esto, además digo en esto de público privado, que usted bien mencionaba recién, no es solamente esta tarea de los plásticos en Junín, han hecho muchas cosas con bodegas, se han recuperado también algunos espacios, también, también, no es tan simple tampoco. Tenemos una bodega de la municipalidad, una bodega que estaba en quiebra, y que realmente era muy necesaria para los vecinos, para nuestros productores, nosotros tenemos, la mayoría de nuestros productores son pequeños productores, entonces en época de crisis, tener esta posibilidad, no competimos con las más bodegas, no queremos quitarle el trabajo a nadie, al contrario, somos una herramienta, siempre lo decimos con Mario, somos una herramienta para el aumento de crisis, mientras tanto trabajamos sin competencias, hacemos las cosas bien, trabajamos con muy buen producto, hoy estamos en el mercado también vendiendo vino, ya dices de Junín es la marca, y estamos comenzando también con esto, pero siempre trabajando con los pequeños productores, que es lo que más nos interesa. Claro, me han dicho que es muy rico, pero bueno, ya lo voy a comprobar. Agustina, por favor. Intendente, uno se entusiasma cuando escucha, por ejemplo, el tema de los ladrillos ecológicos, pero la empresa que lo produce, que además lo hace en conjunto con el municipio, ¿tiene posibilidad de que llegue a cuántas personas o a cuántos emprendimientos? Digo, pensando en que alguien del Gran Mendoza, ¿puede comprar, puede acceder a estos ladrillos? Todavía no, lo que sí tenemos hoy es otra empresa dentro nuestro, que se llama Maderas Plásticas Mendoza, que lo que hace son postes y madera plástica, tiene toda la característica de una madera, para ser entablonado, eso sí es una empresa que está dentro nuestro, que son chicos, un equipo de gente que se puso a trabajar y se incluyó dentro del equipo nuestro. Los ladrillos son municipales hoy, y la idea, si lo podés ver ahí, se está haciendo en forma artesanal. Entonces lo que hacemos es hacerlo para las distintas viviendas sociales, para cosas que desarrollamos en el departamento. Estamos en este momento justamente tratando de lograr una máquina que va a hacer que esto sea en forma industrial y vamos a salir a competir, entre comillas, o sea, a poder venderlo este ladrillo en el mercado a un precio competitivo con el ladrillo tradicional. Y bueno, esta es la idea, este es el próximo paso, que siempre decimos, tenemos el premio por esto, pero vamos a seguir trabajando porque queremos dar este paso, y es muy importante. Estimamos que con esta máquina la producción va a ser de una casa por día, alrededor de 5.000 ladrillos diarios, para lo cual no solamente vamos a utilizar el PET que tenemos hoy, sino que vamos a tener que mejorar el equipamiento para poder traer más PET, porque usualmente vamos a limpiar la provincia para poder producir esto. Pero se puede hacer, es una cuestión de trabajo y de confianza, y con esta máquina, en vez de hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer en serie y vamos a poder hacerlo. Con un muy buen ladrillo, limpiamos el ambiente, y por supuesto la idea es ver si podemos, y está un poco hablado con la gente del IPB, para que un porcentaje, ellos están trabajando con distintas formas modernas de construcción, y ya hablamos que este también tiene estas características, porque es ecológico. ¿Sabe que había ayer un informe, quizás usted ya está al tanto, quizás no, y les puede servir también como dato, de combustible que se está elaborando en Colombia para los vehículos, con también el reciclado del plástico, no sé si está al tanto de eso. Sí, inclusive tuvimos un proyecto en el Coines, que es nuestro lugar donde llevamos los reciclados, no los plásticos, con Rivadavia y San Martín, que está en Rivadavia el lugar, y tenemos un proyecto también tratando de trabajar con esto. Creo que es pirólisis, o pirólisis es el proceso por el cual el plástico, el plástico, el origen del plástico es el petróleo. Bueno, eso explicaba. O sea, es volverlo otra vez a su combinación original y podés obtener combustible. Mucho más limpio, por lo que veía yo en ese informe. También es una posibilidad y bueno, estamos avanzando. Utilizaremos el mismo material, que es el plástico. Lo importante es que cuidemos el ambiente, de esto se trata. Felicitaciones Héctor, gracias por el tiempo que nos ha brindado, un placer tenerlo aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que darle un gran saludo a la gente de la planta, de Junín Punto Limpio, que es la que trabaja en esto, a la gente, a todo el equipo municipal, y a todos los vecinos de Junín, porque sin tener a toda la gente colaborando, realmente esto sería imposible. En su nombre saludamos a todos los vecinos del departamento de Junín, que nos miran tanto cada mañana. Muy amable Héctor, muy gentil. Muchas gracias. Mirá, del este casi a pleno te diría aquí, ¿no? Sí, pero podemos decirle a Sebastián Sala que se retire. Sí, porque Sala es una mezcla de ciudad, Tunuyán, no está definido todavía.